Este es la tercera vez que visitamos Cancún ... y en cada ocasión hemos aprendido ... ... y descubierto cosas nuevas, por eso decidimos hacer este video ... ... para compartir con ustedes toda la experiencia ... ... que hemos adquirido en estos viajes ... ... y hacer la guía definitiva de cómo visitar Cancún. Cancún es la puerta grande al caribe mexicano, por eso, aprovechar tu visita para conocer sitios ... ... como Playa del Carmen y Tulum ... ... es muy recomendable. Además, Cancún también es la entrada internacional ... ... a la Ruta del Tren Maya, un paseo que te llevará a descubrir ... ... lo más profundo de las raíces ancestrales de nuestra cultura. Por eso, el aeropuerto de Cancún recibe viajeros ... ... de más de 125 destinos del mundo ... ... y conseguir vuelos baratos es fácil ... ... si escoges la temporada adecuada. Lo primero que tienes que saber al llegar al aeropuerto de Cancún ... ... es cómo te vas a mover desde aquí ... ... hasta la puerta de tu hotel. Hay tres opciones, la primera es subirte un taxi ... ... no te lo recomendamos mucho porque es muy caro, ... la segunda es que si vienes en grupo, contrates el servicio de Shuttle, son estas minivans que te pueden llevar ... ... hasta la puerta de tu hotel ... ... junto con muchas otras más personas. Esta opción es bastante económica. Y la tercera y la que más te recomendamos ... ... es rentar un auto porque te va a dar mucha flexibilidad ... ... a la hora de visitar muchos destinos ... ... de aquí de Cancún o de la Riviera Maya. También puedes viajar en los autobuses ADO ... ... que salen desde el aeropuerto si tu destino final ... ... es Playa del Carmeno Tulum, es la forma más práctica y económica. Algo que nos han preguntado muchos turistas ... ... internacionales acerca de Cancún es ... ... ¿en qué moneda puedo pagar acá? Nosotros te recomendamos que siempre pagues ... ... en moneda nacional, es decir en pesos mexicanos. El dinero en efectivo es indispensable, sobre todo si quieres ahorrar pues lo vas a necesitar ... ... para usar el transporte público que te lleve ... ... a visitar diferentes playas. También es útil para pagar tours locales ... ... que son más económicos ... ... que los que ofrecen las agencias. Para todo lo demás, usa tu tarjeta de débito o de prepago internacional ... ... así obtienes el tipo de cambio preferencial de tu banco. Evita retirar dinero de estos cajeros automáticos ... ... porque las comisiones son altísimas. Paga siempre con moneda local, te va a rendir mucho más el dinero ... ... y lo vas a disfrutar más. Y ahora les vamos a compartir ... ... nuestros mejores tips de cómo rentar un auto. Pregunta por el precio con el seguro al 100%, ... así identificas el costo real de la renta. Y si no quieres cargos extra en tu tarjeta, busca empresas locales que acepten depósitos en efectivo. En temporada alta es común que no tengan el auto que reservaste, exige uno similar y si no hay carros busca otra compañía. Revisa el auto por dentro y por fuera, toma fotos de todos los detalles ... ... así te proteges de cualquier malentendido. Devuelve el auto con la misma cantidad de gasolina ... ... con la que lo recibiste ... ... y recarga en las estaciones de la ciudad ... ... porque cerca del aeropuerto ... ... el precio por litro aumenta muchísimo. Vuelve el auto con el nervio que deslado el aeropuerto ... ... ... marcarada y otro atención en el aeropuerto. El aeropuerto de la ciudad es un aeropuerto de la ciudad ... ... de la ciudad de la ciudad de la ciudad ... ... para que estés cómodo por un precio justo. Te dejamos el enlace en la descripción ... ... por si también te quieres quedar aquí. En Cancún queremos pasar la mayoría del tiempo ... ... visitando las playas, así que un hospedaje sencillo en la ciudad ... ... es suficiente para nosotros, pero si el presupuesto no es un problema para ti, entonces te recomendamos quedarte ... ... en la parte más bella de la playa. Lo más exclusivo de la zona hotelera está en Punta Cancún, ... donde el mar tiene esos tonos azules ... ... que han cautivado a millones de viajeros. En esta zona los precios de las habitaciones ... ... van desde $2.000 hasta $18.000 pesos por noche. El resto de la zona hotelera es una barra de playa ... ... situada entre el Mar Caribe y la Laguna Nuchupté, una rareza geográfica que hacen ... ... que Cancún sea un lugar muy especial, por eso más adelante veremos cada una de sus playas. Si vienes a Cancún y te diste cuenta ... ... que se te olvidó el traje de baño, el short, el bloqueador, no te preocupes ... ... porque aquí hay bastantes centros comerciales ... ... donde vas a encontrar todo lo que necesites. Este se llama Marina Puerto Cancún ... ... pero hay muchísimos otros, entonces independientemente de la zona ... ... en la que te hospedes, nosotros te vamos a dejar ahorita ... ... un mapa donde te mostramos ... ... dónde están los centros comerciales ... ... principales de la ciudad de Cancún. Hay por lo menos 11 centros comerciales ... ... en Cancún, los que están del lado de la ciudad ... ... son plazas muy grandes, ... mientras que los ubicados en la zona hotelera ... ... son más pequeños y están dirigidos ... ... hacia los visitantes más exigentes. Esta noche vamos a visitar las plazas más famosas ... ... de la zona hotelera, ... que continúa creciendo y renovándose ... ... año con año. Luxury Avenue es famosa ... ... por concentrar las mejores marcas ... ... a nivel internacional, ... es parte de la Plaza Cuculcán ... ... cuyo vitral maya es un ícono más de Cancún. Nunca había estado en un mall abandonado ... ... no, no es para tanto, pues nosotros no somos mucho de andar en plazas, la verdad nos aburre bastante, pero pues nosotros aquí por reportear. Todo sea por ustedes muchachos. Así es, pues ni se asomen a la Plaza Cuculcán ahorita, la están remodelando ... y bueno, pues mejor vamos a una que está aquí enfrente, que parece que es así, tiene su ambiente y todo, y ha de estar más nueva y menos descuidado. Este mall al aire libre se llama La Isla, actualmente es el más popular entre los visitantes ... ... por la variedad de locales ... ... y por ofrecer la vista al atardecer más bella de Cancún. Lo bueno de esta plaza es que tiene restaurantes, tiendas, boutiques, bueno tiene de todo, 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 todo. Además frente a la isla se encuentra la Gran Rueda de Cancún, una nueva atracción que te permite apreciar ... ... el hermoso paisaje desde una altura de 60 metros. El principal atractivo de Cancún son sus hermosas playas ... ... que desde el amanecer lucen espectaculares. Hoy vamos a dedicarnos a visitar de norte a sur ... ... los accesos públicos para encontrar las mejores playas. Nos levantamos temprano y manejamos ... ... aproximadamente una hora ... ... hacia el extremo norte de la costa ... ... para visitar una playa virgen ... ... a la que llegan pocos visitantes. Esto es Isla Blanca, el acceso público ... ... más alejado y menos conocido de Cancún. Aquí te recomendamos venir si tú disfrutas ... ... mucho de la soledad y de la tranquilidad de la naturaleza, ... también si traes mascotas porque aquí nadie te va a decir nada ... ... y sobre todo si rentaste un auto para tu viaje a Cancún. El costo del estacionamiento por auto es de $50 pesos ... ... y el horario de acceso es de 9 a 6 de la tarde. Así más o menos debió verse Cancún hace varias décadas ... ... y creo que es importante que este lugar se conserve así ... ... para poder disfrutarlo por muchas generaciones más. Si buscas aficionarte al Kiteboard, Isla Blanca es un gran sitio para practicar ... ... y parece que hoy es un buen día para disfrutar este espectáculo. Ahora vamos a visitar otro acceso de la playa pública ... ... donde hay más gente y hay más servicios. Hoy vamos a conocer los mejores accesos públicos ... ... a las playas de Cancún. Para llegar a cualquiera de ellas, ... puedes tomar la Ruta 1 y 2 del Transporte Público, ... cobran $12 pesos y pueden dejarte justo ... ... frente a la playa que quieras visitar. Nuestra primera parada es en Playa Langosta, ... una de las más bonitas de Cancún ... ... que es ideal para toda la familia ... ... ya que el oleaje en su coste es mínimo, ... por lo que es una de las favoritas de los niños. Además cuenta con el inflable acuático de Huibit, ... donde chicos y grandes se la pasan increíble. La siguiente en la lista es Playa Tortugas, otro lugar espectacular para toda la familia. Aquí encuentras una plataforma para hacer bungee, ... así como restaurantes y clubes de playa. Además de contar con un estacionamiento gratuito ... ... para quienes la quieran visitar. Más adelante en la zona hotelera está la Playa Gaviota Azul. Este es el sitio en el que todos se enamoran ... ... del vibrante color del mar. Si has soñado con conocer Cancún, ... esta es la playa en la que quieres estar. A partir de aquí el oleaje es moderado, ... por lo que verás personas practicando ... ... varios deportes acuáticos. Un poco más al sur llegamos a Playa Marley, otra belleza del lugar que queda detrás de la Plaza Cuculcán. Aquí el acceso es por un pequeño corredor ... ... que cuenta con algunas bancas ... ... con sombra y baños públicos. Mientras que en la playa podrás rentar camastros y sombrillas. Si planeas visitar esta playa te sugerimos llevar tus alimentos ... ... porque no hay tiendas o restaurantes ... ... y si llevas bebidas que no sean en envases de cristal. Playa Delfines es la playa pública ... ... que se encuentra más al sur de Cancún ... ... y la más popular. Aquí no te cobran por entrar ... ... ni tampoco por estacionamiento ... ... ni por las palapas. Lo único que no te permiten es entrar ... ... con envases de vidrio y más botas. Playa Delfines se caracteriza por tener ... ... los tonos más profundos de Cancún. De hecho, aquí está el famoso letrero ... ... en el que todos quieren tomarse la foto ... ... para recordar esos colores increíbles ... ... que hacen sonreír a cualquiera. Sin embargo, estas playas no siempre lucen ... ... tan espectaculares como hoy. Desde el 2011 empezó a llegar esporádicamente el sargazo, un alga marrón que en exceso es desagradable a la vista ... ... y produce un mal olor. Afortunadamente no todos los días hay sargazo ... ... y éste no invade toda la costa. Para que sepas cuáles playas te conviene visitar ... ... cuando estés en Cancún, te sugerimos consultar el Observatorio Ciudadano del Sargazo, una plataforma que es mantenida por habitantes, visitantes y turistas que comparten diario fotografías ... ... y testimonios sobre el estado real de las playas. Consultando esta información, identificas qué playas están afectadas ... ... y cuáles no. Así tomas una decisión informada ... ... para pasar tus vacaciones sin preocupaciones. Te dejamos el enlace en la descripción del video ... ... para que lo compruebes por ti mismo. Nosotros nos acabamos de meter a un mercado ... ... que se llama Coral Negro. Aquí encuentran artesanías de todo México, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Guerrero ... ... bueno hay de todos lados, sin embargo los precios están excesivamente caros ... ... y es por una razón, aquí los vendedores esperan que empieces a regatearles. En este mercado casi todo es negociable, en lo único que no vimos descuento fue en las botellas de tequila, si quieres llevarte una pide que te la envuelvan adecuadamente ... ... para que resista el viaje de vuelta a tu país. La vida nocturna en Cancún se concentra en el Party Center ... ... ubicado en medio de la zona hotelera. Los lugares más famosos son el Mandala, Daddy-Oh, Sky Garden, The City ... ... y por supuesto el Cocobombo. La fiesta empieza desde las 10 y se extiende hasta que la noche se termina, afortunadamente hay transporte público las 24 horas ... ... para que regreses a salvo a tu hotel. Si te hospedas en Cancún puedes aprovechar para hacer un tour, los paseos más populares son hacia Isla Mujeres e Isla Holbosh, también a los ecoparques de la Riviera Maya como Xcaret o Xeljá, o si te interesan las culturas ancestrales, puedes conocer el Templo de Kukulcán en Chichen Itzá, o visitar la zona arqueológica de Tulum, y si vas más al sur puedes conocer la Laguna de Siete Colores en Bacalar. Si rentaste un auto podrás ir y venir a la hora que desees, pero lleva dinero en efectivo para pagar estacionamientos ... ... y respeta el límite de velocidad. En transporte público hay opciones, los colectivos están disponibles todo el día, sin embargo hacen paradas continuas y llegan a ser incómodos. Los autobuses Maya son otra opción cómoda y económica, pero un poco más lenta por su ruta, en cambio los ADO son más caros, solo paran en terminales y manejan un horario fijo, si planeas usarlos haz tu compra anticipada en línea para obtener un descuento. También puedes contratar un tour, los costos son elevados en comparación con las otras alternativas, y perderás tiempo valioso recogiendo y esperando a otros pasajeros. Pronto tendremos el Tren Maya, que será otra opción más para poder visitar ... ... hasta los destinos más remotos en poco tiempo. Chicos buenos días, hoy nos toca visitar Xelha, es uno de los parques más populares de toda la Riviera Maya, el parque abre a partir de las 9, aquí el truco es llegar lo más temprano que puedas, entonces si estás en Tulum no vas a tener ningún problema, en Playa del Carmen un poquito más temprano te tienes que levantar, pero si visitas desde Cancún como nosotros, uff, vas a tener que madrugar. El precio de la entrada varía dependiendo del paquete que tú elijas, más adelante te explicaremos cómo ahorrar y conseguir verdaderos descuentos ... para este o cualquier ecoparque que desees visitar. Te recomendamos conocer por lo menos uno en tu próximo viaje a Cancún, todos son impresionantes y seguramente será una experiencia ... ... que recordarás toda la vida. ¡Vamos, vamos a la aventura! ¡Una, dos, tres! ¡Pareja empoderada! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 La única manera de ahorrar y conseguir verdaderos descuentos en las entradas a la ... a los parques de Xcaret es comprando con anticipación ... ... desde su página oficial, obtienes 10% de descuento comprando con 7 días de anticipación ... ... y el 15% si los adquieres 21 días antes. Además si eres mexicano hay un descuento adicional ... ... del 10% al momento de tu compra usando el código PROMOMEX, solo recuerda llevar una identificación oficial ... ... el día de tu visita para ser válida la oferta. Te dejamos en la descripción del video, ... el enlace a la página oficial para que compres tus boletos ... ... de manera segura y pases un día muy divertido ... ... disfrutando tus vacaciones. De regreso a Cancún te espera un atardecer muy especial ... ... frente a la Laguna Nichupté. Al fondo de la Plaza Comercial la Isla hay un acceso ... ... hacia la Marina donde te recomendamos pasar el resto de la tarde ... ... observando cómo cambia el color del cielo. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Hoy nos toca visitar Isla Mujeres, la vez pasada nos fuimos en el ferry, pero la verdad los precios ya están exagerados, se enloquecieron, y vamos a buscar otra opción más padre, más barata y más completa, vamos a salir con una cooperativa desde Puerto Juárez hasta Isla Mujeres, y ellos mismos nos van a dar todo el tour. Nos quedamos de ver frente al restaurante Mandinga, con nuestro guía Mario Novello, que ofrece un tour completo a Isla Mujeres a un precio justo, además del tour hay que pagar el impuesto local por usar la terminal, y así tener acceso a las lanchas que van a Isla Mujeres. La seguridad ante todo chicos, porque si no te pones el chaleco, la lancha no avanza, miren. Isla Mujeres queda apenas a 13 kilómetros de la costa de Cancún, nuestra primera parada hoy es hacer snorkel cerca del farito para ver peces de colores. El tour incluye el chaleco, los clásicos gogles y el snorkel, pero si tú quieres traer tu propia máscara para nadar más cómodo, también puedes hacerlo. La libertad de respirar por la nariz con esta máscara logra que te canses un poco menos, y disfrutes mejor el paseo. El siguiente punto a conocer es Playa Norte, una de las más famosas en el mundo por lo cristalino del agua, y su tranquila costa que puede relajar a cualquiera. Aquí hay un poco de tiempo libre que puedes aprovechar para atravesar por debajo el puente, y caminar cerca de las piedras para encontrar más peces de colores y vida marina a tu alrededor. De ahí, Mario nos llevó al pueblo donde aprendimos más sobre el origen del nombre de la isla. Desde tiempos ancestrales, este sitio está asociado con la fertilidad. Las mujeres mayas peregrinaban a esta isla para prepararse espiritualmente cuando querían ser madres, solicitando la sabiduría de Ixchel, la mujer arcoiris que otorga y vela la gestación. Actualmente, el culto patronal del pueblo es hacia la Virgen de la Inmaculada Concepción, cuyo templo se encuentra en el centro y al que hoy en día también acuden creyentes a solicitar el milagro de la Concepción. En la época colonial, la iglesia acogió las tradiciones locales creando una amalgama de símbolos, así que la adoración a la fertilidad sigue vigente hasta la fecha. En la punta sur de Isla Mujeres, aún hay vestigios de un templo dedicado a Ixchel, ubicado en donde recibe los primeros rayos del sol de todo México. Para llegar allá, tomamos un taxi que nos llevó en 15 minutos desde el centro hasta la entrada del Mirador en Punta Sur, un lugar muy popular para ver el amanecer. Más adelante, se encuentra el acceso al acantilado y a las ruinas del Adoratorio Ixchel, ubicado en el extremo sur de la isla. El acceso a este parque escultórico tiene un costo de 30 pesos por persona. Música Pudimos comprobar que la energía que emana de este lugar, aún atrae la fe de miles de mujeres que acuden a este sitio, para agradecer la intervención de esta fuerza en su vida. Música 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 Chicos, esta es la cuarta parada que hacemos en este paseo, vamos a comer el famoso pescado a la Tikin Chic, yo me voy a meter a la cocina para aprender a preparar ese pescado a las brasas, y luego se lo voy a preparar a Rosy en casa. Lo primero es extender un pescado sierra con un corte mariposa y rallarlo, luego se baña en limón y se agrega sal al gusto. Música 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 Ahora se unta el axiote sobre el pescado para marinarlo, y se le agrega cebolla morada y jitomate. Música El pescado se lleva a las brasas y durante unos 25 minutos se cocinará hasta quedar en su punto y ser servido en la mesa. Este es el platillo que no debes perderte cuando visites Isla Mujeres y Cancún, Viajefest te lo recomienda. Chicos esta fue apenas una probadita de todo lo que se puede hacer en Isla Mujeres, nos falta muchísimo que recorrer, pero tendremos que regresar para hacer un video exclusivo de este lugar, ojalá que les haya gustado todo lo que aprendimos acerca de Cancún, y los esperamos en el próximo video, porque vamos a ir a conocer Valladolid, Chichen Itza y también vamos a hacer un tour ahí por las coloradas, entonces no nos queda más que agradecerles por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. Música Por estas cuatro noches en Cancún gastamos entre los dos 8.850 pesos, incluyendo hospedaje, actividades y alimentos, además manejamos 390 kilómetros con 33 litros de gasolina, haciendo un gran total de 9.493 pesos. Encuentra más información útil para planear tu viaje visitando nuestro blog viajefest.com diagonal Cancún. Música 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 Música